Mari Mari Pula Mía, estamos en esta presentación a través de Zoom, donde queremos transmitir a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estas son presentaciones de las prácticas profesionales sociales que se desarrollaron en beneficio o para las comunidades y con las comunidades indígenas y organizaciones locales. Entonces, acá, primero que nada, voy a presentarlos a todos, quisiera que se mostraran en cámara lo posible. Esta Carla González y Rodrigo Macluff, que trabajaron con MAPLE Chile. Hola, no puedo poner la cámara, pero hola. Trabajaron en un diseño, un plan de negocio para el desarrollo de comunidades mapuches, y está Ignacio y Allison, a quienes queremos agradecer. Después están los alumnos María Marcia y Alondra. Marcia me parece que está presente, que trabajó en un diseño de propuestas de recursos a considerar para la construcción de un centro cultural mapuche en Pucón, a través de la Universidad de la Frontera, el Instituto de Estudios Indígenas. Ahí está Natalia también, en la que participó en este desarrollo. Ahí se presenta Marcia, ¿cierto? Sí. Luego está Jadiera y Valeria, que trabajaron en el Laboratorio de Planificación Territorial de la Católica de Temuco, en la sistematización en relación con el riesgo de ensandres en la región de la Araucanía. Ahí también están los colaboradores del Laboratorio de Planificación, Eduardo, me parece, y Fernando. Y después está Matías. Caterin está también, de la UCT. Caterin de la UCT. Perfecto, oye, es verdad. Y muchas gracias por la colaboración, esas son prácticas realizadas en Temuco, en este laboratorio. Luego está Matías Alegría, que trabajó con Luis Jiménez, está solamente Matías, en la comunidad de José Peinecura, o en Aligüen, a través de la UFRON. Y ellos trabajaron en la revisión de medidores de consumo, estación meteorológica, y un sistema eólico solar que está instalado. ¿Ok? Y después está Eduardo Cárdenes, que trabajó en el mismo Laboratorio de Planificación Territorial de la Católica de Temuco, y en un plan energético regional de la Araucanía. Allí está Eduardo. Y también tenemos a Marcelo Fuente Alba, que trabajó en la Fundación Antiplano, Arisca y Parinat Cota, y en la comunidad de Belén, en el apoyo de tareas de gestión, en proyectos de restauración patrimonial, del templo situado en Belén, y formulación de proyectos de conservación. Ahí está Christian Geysen, de la Fundación Antiplano, y su equipo también. Ojalá ahí se identifique. Y que también agradecemos. Y por último está Lucas. Buenas tardes. Hola. Y está Lucas Díaz, que trabajó también en la comunidad de José Peinecura, Weñaligüen, en un tema de comunicaciones, y que nos va a explicar hoy. Y también trabajó con Nick Chile, que también le agradecemos la participación. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Carla y Rodrigo, que trabajaron aquí con MAPLE. ¿Ya? Dejo que compartan ustedes, por favor, la pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Carla, ¿estás ahí? Marimar y Compuche. Somos Carla y Rodrigo, estudiantes de quinto año de Igería Civil Industrial, y estuvimos haciendo la práctica 2, en el loft de Yaguepulli, con la ONG MAPLE Chile. A continuación les vamos a mostrar lo que desarrollamos. Entonces vamos a partir contando un poco el contexto en el que nos desarrollamos y aprendimos. Luego Rodrigo va a hablar un poco del trabajo que hicimos, y después los aprendizajes logrados, lo que nosotros más rescatamos de nuestra experiencia. Bueno, en el contexto, nosotros nos contactamos con Ignacio y Alison, que se ven en la foto. O sea, y ellos son los encargados de la ONG MAPLE aquí en Chile. Ellos trabajan con una comunidad mapuche, el loft de Yaguepulli, ubicado en el lago Budi. El lago Budi que está aquí en el mapa, este es un lago que está al norte, o sea, perdón, a la costa de Temuco. Al alrededor del lago hay muchas comunidades mapuches, y nosotros trabajamos en particular en el loft de Yaguepulli. Al principio nosotros nos dirigimos a Villarrica, que es donde se ubica como el centro de concentración de la ONG, y nos quedamos con Ignacio y Alison en su casa una semana, y además hicimos una inducción acerca del contexto en el que nosotros nos íbamos a desenvolver, y sobre todo la cultura. Para luego, después de una semana, nosotros trasladarnos e ir a vivir con una familia. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos, que se nos pidió realizar desde MAPLE y también el loft de Yaguepulli, fue elaborar un plan de negocio basado en agroecología, pero que en principio requería también hacer una investigación sobre soberanía alimentaria dentro del loft. Entonces para ello, en primera instancia junto a Carla y también Ignacio y Alison, desarrollamos una encuesta que luego realizamos junto a MAPLE, a 19 familias del loft de Yaguepulli, y con todos estos datos nosotros realizamos su análisis. Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, esta figura representa todas las calorías que necesita una familia promedio en el loft durante el mes, y aquí hasta la línea roja es lo que nosotros estimamos es capaz de producir el loft por cada familia. Entonces, todo lo que está aquí arriba, que es cerca del 60% de las calorías necesarias, deben comprarse o adquirirse fuera del loft, lo que significa que hay un largo trecho que avanzar para alcanzar una soberanía alimentaria, y eso también contribuiría a la capacidad de ahorro de las familias. Entonces, una vez hecho este análisis, nosotros volvimos con Alison e Ignacio a Villarrica para poder proponer distintas iniciativas para hacernos cargo de estos desafíos. Una a la que llegamos es la que les contará ahora Carla. Claro, entonces como el propósito de todo nuestro trabajo tenía que ver con lograr la soberanía alimentaria del loft, pero en términos agroecológicos, y sobre todo respetando los valores que tenía la cultura mapuche, y sobre todo que habían concordado la gente que vive en el loft de Lleguepulli, nosotros hicimos una idea que se trata de una bodega de trabajos de intercambio. Ahora, ¿por qué de trabajos de intercambio? Porque dentro de las conclusiones que sacamos de nuestras entrevistas fue que la gente, sus principales dos problemas para poder seguir cultivando sus propios alimentos agroecológicamente, y con respecto a su cultura y a la tierra, tenía que ver con primero el escaso terreno físico para poder cultivar, y además, en segundo lugar, y con casi igual de importancia, el tiempo que ellos tenían para hacerlo. ¿Por qué? Porque las familias allá, en general las personas que viven son ancianos, porque los jóvenes han tenido que emigrar un poco de la comunidad para poder encontrar oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen poco acceso a tierra. En el fondo es lo que a ellos les da vida, y es lo que hace que puedan mantener su cultura. Entonces, como sus problemas tenían que ver con el acceso a la tierra y con el tiempo, nosotros hicimos un sistema, inventamos un sistema que se trata de que las personas pueden intercambiar dentro de esta bodega productos alimenticios cultivados por ellos mismos, ver por trabajo que realice la misma comunidad. Entonces, así como a modo de ejemplo, para que se entienda la idea, es que, por ejemplo, yo tengo capacidad, tengo muchos membrillos, así que hago muchos dulces de membrillos. Entonces, yo voy y digo ya, voy a intercambiar en la bodega, no sé, 50 porciones de dulces de membrillos para que la gente las pueda como comprar, a cambio de que me ayuden un día en mi casa a armar un invernadero, por ejemplo. Entonces, en el fondo, como yo no tengo el tiempo, requiero del trabajo de los demás y de la cooperación de los demás para que me ayuden con mi invernadero, y yo pago, en el fondo, por lo que me retribuye la tierra, y siempre, obviamente, considerando que todas las personas ya están implementando cultura agroecológica. Y además, este sistema genera aprendizaje en la comunidad, porque las personas pueden poner su mano a disposición, de las personas que necesiten ayuda, y además de aprender de estas nuevas tecnologías, o de nuevas formas que hay de siembra agroecológica, que hacen el cultivo más eficiente, pero siempre con el respeto que se merece. Eso. Claro. Además, esto consideramos organizar al LOF para hacer compras al por mayor, porque identificamos que se hacen muchas compras de artículos en el comercio winca, pero de forma individual, y como queda muy lejos, la gente gasta mucho en movilización, y agregarlo y hacerlo de una sola vez podría generar economías de escala, y así generar más ahorro todavía. Todo esto lo traspasamos al equipo local de MAPLE en Yaguepulli, en tres sesiones, además lo depuramos junto a ellos y ellas, y por último, en paralelo estuvimos preparando, a petición del LOF, un taller de planificación estratégica, que realizamos el último día de nuestra estadía en Yaguepulli. Todo esto, que fueron muchas, muchas cosas, evidentemente trajo muchos aprendizajes, pero mucho más allá de lo práctico. En particular, a mí me gustaría rescatar lo enriquecedor que es trabajar con muchas personas muy distintas, no solamente en formación profesional, como son Alison y Ignacio, sino también cultural, y también trabajar en un contexto, un contexto como el de Yaguepulli, significa un desafío gigante para nosotros de ciudad, que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas muy, muy rápido y correr para todos lados. Pero creo que lo más importante está en lo que aprendimos de la cultura y las familias con las que compartimos. Ahí yo creo que, Carla, no sé si tú querés terminar. Sí. Bueno, me llamo ya, Rodrigo. Yo siento que, además de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, digamos, en nuestro ámbito profesional, con lo que yo más me quedo y creo que compartimos con Rodrigo es con la visión integrada que tiene la cultura mapuche para vivir. Es decir, el primer concepto que a nosotros más nos chocó, digamos, nos impresionó, y lo mencionamos a modo de ejemplo, es el concepto de LOF. Nosotros si lo traducimos al Winka Sungún, o digamos como al español, podríamos decir que el LOF es un lugar delimitado territorialmente donde vive un conjunto de familias que se organiza de una forma determinada. Pero para ellos el LOF no es solo vivir en un lugar donde tú compartes con tus vecinos, y son, digamos, parte de tu vida, sino que el LOF es la tierra, es el aire, los sonidos, es los pajaritos, es el viento, es el mar, porque ellos son mapuche, el lafquenche, entonces son del mar, de la costa. Entonces, su concepto de vivir no tiene que ver con vivir. Vivir en la tierra, o vivir en el LOF, sino que vivir con el LOF, y convivir con todo ello. Entonces, en el fondo, para ellos el estar bien, no es un estar bien individual, es decir, yo estoy bien en mi casa, sino que para yo estar bien, mi LOF tiene que estar bien. Y para que mi LOF esté bien, yo tengo que estar bien, mis vecinos tienen que estar bien, mis amigos tienen que estar bien, pero además tiene que estar bien la tierra, tiene que estar bien... tenemos que estar en concordancia con lo que nos da la tierra, y lo que nosotros le damos a la tierra. Entonces, todo este concepto, que además se basa mucho en la confianza, porque las personas ya confían mucho en el uno, en el otro, y se apoyan mucho uno en el otro. Nos hacen ver formas distintas de hacer economía, digamos, así llevándolo más a nuestra realidad. En el fondo, logramos hacer un modelo, un sistema cooperativo, colaborativo, que solo hace incrementar el valor comunitario y la cooperación entre todos, pero siempre respetando nuestros valores iniciales. Y siento que todo esto que hay que rescatar, o sea, que yo me llevo... Ojalá, paciencia. Carla, disculpa, Rodrigo, Carla, los voy a interrumpir, está muy buena toda la presentación, pero contarles un poco a los que otros alumnos que nos van a presentar, y alumnas, que más o menos tratemos siete minutos. Gracias, Rodrigo y Carla. Muchas gracias. Y vamos a seguir entonces. Al final de la presentación, si quieren hacer preguntas, por favor. Ya, hay muchos conectados. Las preguntas las van haciendo a través del chat, si quieren empezar a hacer preguntas con respecto a esta presentación. Y Marcia, comparte pantalla, por favor. Ya. Como les contaba, voy a presentar en este caso Marcia Paredes, Alondra no pudo chamorro. Ellos trabajaron en la Universidad de la Frontera, ya en el Instituto de Estudios Indígenas, ahí está Natalia conectada con nosotros, y te doy la palabra, Marcia, por favor. Muchas gracias, profesor Doris. Buenas tardes a todos, compañeros, profesores, colaboradores, existentes, presentes. Yo soy Marcia Paredes, soy alumna de Ingeniería Civil, Mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental, y junto con mi compañera Alondra Chamorro, hicimos la práctica social por pueblos indígenas de la FSFM en Pucón, que trataba acerca de la cotización y recomendaciones de diseño del Centro Cultural Mapuche. Voy a empezar contándoles un poco del contexto de cómo nace este proyecto. La idea proviene de las comunidades mapuches de Pucón, el Consejo Territorial Mapuche y la comunidad Francisco de Quint, en donde ellos deseaban tener un espacio de reunión para compartir su cultura, pero también para mostrarla, en donde ellos generaron junto con tesistas italianos de la Universidad Católica una serie de planos que estaban en una fase de pre-actibilidad en la que nos tuvimos que basar junto con Alondra para poder hacer una cotización para que ellos después pudieran postular a fondos que pudieran financiar la construcción del proyecto. La estructura propuesta por los planos poseía dos pisos, con una altura máxima de 16.3 metros y un área de 4.963 metros cuadrados, debido a los dos pisos. En la obra se consideraba, en específico, un auditorio, con una capacidad de más de 750 personas. Poseía también una boletería, un museo, un salón audiovisual, una sala de reuniones, dos escaleras por lado y dos ascensores también. La ubicación del proyecto iba a ser destinada en el ecoparque de Pucón, en el sector intercultural, en donde estaba a su lado un nuevo proyecto de la Municipalidad de Pucón, que era el Centro Deportivo. Habían existido muchos problemas con respecto a la generación de este proyecto, debido a que el Centro Deportivo, dentro de sus construcciones, había encontrado restos arqueológicos de comunidades. Por tanto, ellos estaban interesados en retomar estas tierras, debido a la precedencia, y construir dentro de este sector un centro en donde ellos se vieran acompañados. Aquí, como referencia en el mapa, podemos ver el lago Villarrica. No sé si pueden ver mi curso. Y aquí está Pucón. Y nosotras trabajamos principalmente en la sede de Pucón, de la Universidad de la Frontera, que se encuentre más o menos por acá. Los objetivos de la práctica, entonces, eran proponer materiales de construcción acorde a la finalidad del proyecto, con tal que nosotras pudiéramos cotizarlo. La cotización iba a ser a escala bastante gruesa, debido a que teníamos poca información disponible, pero además de eso, estábamos a tiempo para poder formular recomendaciones de diseño para futuras revisiones del proyecto. Todo esto tenía que acabar en un informe final que fuera presentado a las comunidades, y que además fuera presentado a nuestros profesores guía y a las profesores Dori, María Elena y Claudia. Además de la señorita Natalia Caniguan, que es la presidenta del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera. De los resultados que obtuvimos de la cotización, para esto asumimos dos tipos de construcción. Una construcción en madera laminada, que respetaría la arquitectura original de la cultura mapuche, y la otra sería una estructura de hormigón debido a la rigidez que estas propondrían para la gran estructura. Dentro de la cotización encontramos que la estructura de madera iba a ser mucho más barata, mientras que la de hormigón, a pesar de que daba mucha más rigidez, no daba gran factibilidad económica por el momento. Dentro de los resultados, logramos realizar un informe final que fue entregado el 31 de enero a nuestra supervisora señorita Natalia Caniguan, a las profesoras Dori, María Elena, y a nuestro profesor guía, profesor Roberto Eguete, y a la presidenta de la comunidad del Consejo Territorial Mapuche, la institución de Ruta Río. Dentro de los resultados y del informe encontramos una gran serie de recomendaciones de diseño entre los que se encontraban, poder revisar ciertas secciones del área, revisar de nuevo la altura máxima de la estructura debido a las grandes luces que éstas producían, además de pedir información adicional para poder hacer una cotización mucho más precisa en futuras revisiones del proyecto. Dentro de los aprendizajes que logramos obtener junto con Alondra, reconocimos estos cuatro. Entre ellas, estaba la planificación de actividades según los requerimientos de la información y materiales que íbamos necesitando. Nosotras, estando en terreno, estábamos en la sede de la UFRO, estábamos trabajando en actividades de gabinete principalmente, debido a toda la cotización, por lo tanto teníamos que saber de ciertas características que tenía que tener la infraestructura, teníamos que conocer materiales, y para eso teníamos que organizarnos bastante bien porque solamente estábamos dos semanas en terreno y todo el resto de la práctica era en Santiago, realizando el informe. También tuvimos que realizar comunicación efectiva con los consejos mapuches sobre los temas ingenieriles, lo cual considerábamos que era una temática muy importante, debido a que nosotros como estudiantes de ingeniería estamos acostumbrados a hablar temas de ingeniería como cosas de la vida diaria. A veces asumimos de que todas las personas que nos escuchan saben a lo que nos estamos refiriendo, lo cual no siempre sucede cuando estamos en grupos con diversos backgrounds. Por ejemplo, teníamos muchos problemas con Alondra de qué tipo de terminología deberíamos colocar en el informe. Van a entender, si los colocamos de esta manera, quizás lo estamos subestimando, etcétera, etcétera. Era muy importante que la comunidad supiera lo que nos estábamos refiriendo con las recomendaciones que les dábamos y las cotizaciones y los supuestos que nosotros hacíamos. Por tanto, teníamos que desarrollar una comunicación muchísimo más efectiva y más entendible. Otro aprendizaje que tuvimos fue la recolección de información pertinente, debido a que era nuestra segunda práctica, la primera práctica de civil de manera externa. Por tanto, necesitábamos saber de dónde obtener la información que íbamos requiriendo. Y mucha de esa información se veía en normativas. Y teníamos que investigar a dónde podíamos obtener cierta normativa de construcción una cierta normativa de ordenanza acerca del diseño. Para eso, recurrimos a mucha ayuda, en específico a la señorita Natalia, a la señorita Ruth, al señor Rodrigo Coligüeque, que era el expresidente de la comunidad Francisco Quinn, además de nuestro profesor Roberto Goethe. Y eso hacía que fuéramos mucho más autodidactos. Además, como principal del objetivo, pudimos aplicar la ingeniería en el diseño de la infraestructura Mapuche, en la cual nos basamos en la guía de diseño arquitectónico con referencia a la comunidad Mapuche en sí, escrita por la MOF, en la cual nos pudimos basar en muchas infraestructuras ya construidas con esta temática, e incluso pudimos salir a conocerlas porque estaban muy cerca, entre las cuales se encuentran la aldea Curarrewe, y el mismo Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la UFRO. A nivel personal, los aprendizajes que yo obtuve fue cultivar el valor de la disciplina, el ser autodidacta, el ser ordenada, el trabajar en equipo junto con Alondra, pero también con las comunidades, y aparte las habilidades sociales porque teníamos que comunicarnos con muchas personas de diferentes clases. La disciplina porque al estar en un lugar que no conocíamos en un tiempo muy acotado, teníamos que planificar todo muy bien y teníamos que ir siempre registrando lo que hacíamos para poder ver cómo lleva nuestro progreso. El ser autodidacta porque tuvimos que recopilar mucha información y teníamos que además filtrar la información que obteníamos porque no siempre esa información iba a ser fidedigna. En el orden, por lo mismo, teníamos que ser muy ordenadas con todo nuestro proceso para después darnos a entender bien. Finalmente, aquí les quiero mostrar una fotito acerca del inicio de la práctica en Pucón. Aquí estábamos de visita en la casa de Rosita Quiñenao en donde conocimos a los mayores exponentes de la comunidad Francisco de Puy y del Consejo Territorial entre los cuales se encuentran la señora Rosita, la señora Alicia, el señor Rodrigo, la profesora Claudia, la presidenta del consejo, la señorita Ruz Garrido, la señorita Natalia Canibol, presidenta del IE, la profesora Doris, la profesora María Elena, yo muy a la derecha y aquí escondidita está Londra, que lamentablemente por la sombra no se ve, pero en esta siguiente foto sí está, en donde pudimos a conocer en terreno el lugar en donde pensaban emplazar el proyecto. Como para finalizar la presentación, quiero agradecer a todas las entidades y personas que hicieron posible esta práctica, entre las cuales se encuentra el Consejo Territorial Mapuche de Pucón, la comunidad Francisco de Queen, el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera y el profesor Roberto Gueche que fue nuestro profesor guía de Ingeniería Civil. Dando por finalizado mi presentación, muchísimas gracias por la atención. Gracias. Bueno, pedirles que pongan el micrófono apagado, muchas gracias, Marcia, agradecer a Natalia del Instituto de Estudios Indígenas que está presente y vamos a continuar entonces con Matías que va a presentar la práctica que desarrolló Lucas y también desarrolló Luis Jiménez en la comunidad José Peña Pura o Eñalegüen que es una comunidad lafquenche. Ojalá que te demore unos siete, ocho minutos, pero bueno, vamos a ir también. Y si quieren preguntas pueden ir a... ¿Me escucho? Sí, ahí va a mostrar un video primero de Luis Jiménez que no pudo asistir para mí. Lo voy a dejar para el final mejor. Eso, ahí quedó bien, tienes que abrir la presentación. Buenas tardes a todos los presentes, soy Matías Alegría y vengo a contarle mi experiencia en la comunidad José Peña Pura o Eñalegüen en conjunto a la experiencia de mis compañeros Lucas Díaz y Luis Jiménez que no pudieron asistir por motivos externos. ¿Puedes poner tu cámara quizás también? Claro. Ahí sí. Para comenzar, un poco de contexto. La comunidad José Peña Cura es una comunidad altamente rural ubicada en la zona costera a aproximadamente dos horas en vehículo de Temuco alejada del urbanismo y todo lo que esto conlleva. En ella, mi principal labor como practicante fue ser asistente de mantención de tres de los proyectos de la comunidad en conjunto con Luis siendo mi principal enfoque el sistema eólico solar. Mi trabajo consistió en un mes de labores en el cual tuve que realizar principalmente procesamientos y análisis de datos de los proyectos en búsqueda de fallas para posteriormente realizarle chequeos y mantenciones a los equipos in situ. Para realizarle la mantención tuve que pasar una semana en la comunidad realizando las labores en terreno en compañía de Lucas y Luis. Durante esta semana se caminó bastante pues la residencia y los proyectos se encontraban lejos unos de otros pero fue durante estas excursiones que se pudo compartir más con la comunidad y aprender más de ellos permitiendo conocer más realidades y ampliar la visión de uno. De lo vivido en esta experiencia puedo contarles que la comunidad está repleta de gente humilde y esforzada que actualmente posee problemas de comunicación y conectividad en varios sentidos dando cuenta lo benéfico de los proyectos para los comuneros y destacando con ello nuestro rol como ingenieros como una posibilidad de cambiar su estilo de vida para mejor. Es importante que destacó la práctica para mí de que somos y seremos importantes agentes sociales de cambio. Y no solo eso sino que el sistema Puche es un sistema comunitario muy bondadoso y lleno de compañerismo empatía y unidad hecho que siento que se ha perdido en nuestro día a día. A continuación me adueñaré de las palabras de Lucas que no pudo presentar lastimosamente a último momento. Ahora con permiso. Mi práctica se llevó a cabo con NIC Chile y la comunidad José Painecura. De forma breve NIC Chile es un centro perteneciente a la facultad y es el encargado de la administración del registro de nombres del dominio.cl y también realiza proyectos e investigaciones. Mi trabajo consistió de dos meses donde en primer lugar se desarrolló un prototipo de aplicación web con el fin de poder ingresar a una base de datos. Las ubicaciones georreferenciadas de los hogares en las comunidades que necesitaban conectividad y que a su vez puedan ser visualizadas en un mapa interactivo. Y por consiguiente durante una semana recorrimos la comunidad junto a Matías y Luis que me ayudaron en esta labor para hacer el levantamiento de las coordenadas y otras informaciones de estos hogares. Esto con la finalidad de ayudar en el diseño de la red de datos para la comunidad. En esa semana caminamos por muchas horas y más cuando nos perdíamos o salíamos de los límites de la comunidad sin darnos cuenta. Toda la energía gastada en esas caminatas se reponía con harta comida y también disfrutamos de un baño bien helado en la playa. Esta experiencia de hacer la práctica en esta comunidad fue muy gratificante porque observé el impacto que puede tener nuestra carrera de ingeniería eléctrica en la sociedad ya que al llevar estos tipos de servicios y equipamientos puede significar una mejora en la calidad de vida de las personas manteniendo una armonía con los pueblos indígenas. Solo me queda dar las gracias a las personas que nos acogieron a José Painecura a Nick Sile y a este programa por la oportunidad. Finalmente me gustaría compartirles un video que nos proporcionó Luis que no pudo tampoco asistir a la a esta oportunidad. Hola, yo soy Luis Jiménez y junto a Matías y Lucas fuimos a la comunidad José Painecura y quería contarles un poco de mi experiencia en el lugar. Primero que nada la comunidad tiene un excesivo terreno bastante grande por lo que las casas entre comuneros a menudo podrían llegar a estas distancias caminando en un caso extremo con más de una hora. Por lo tanto hay que tener ojo a la hora de recorrer y hacer y caminar los recorrios en caso de que ustedes necesiten ir visitando las casas. La ganancia que van a tener aparte de la interacción con los comuneros son principalmente las pistas que hay en el lugar. La vegetación y los lugares son bastante únicos y sobre todo la puerta de la ciudad se ve hermosa cuando se da la oportunidad. Otra cosa que quisiera destacar es la hospitalidad y agrogía de la gente con la web nos recibieron. Con mucha disposición sobre ello hablarnos de sus problemas, de su día a día, de cómo van de lo que viven básicamente y en ese ámbito es una muy buena idea que pongan atención y se vaya dando una relación, una comunicación continua porque esa vista que ellos les dan es algo que podrían ver muchas cosas que ustedes van a dar por sentado pero en realidad no lo es porque resulta que la vida que tienen ellos es algo distinta a la que usualmente se ve acá en la ciudad. Bueno, es un mayor menudo lo que quería comentarles así que gracias por su atención. Bueno, y dado el discurso de Luis quería finalizar dando gracias a tanto la UFRO y al profesor Juan Ignacio Huircán por recibirnos y también a todo lo que tiene que ver con la profesora Doris y todo lo que es el programa Pueblos Indígenas por permitirme estar aquí y haber participado dentro de esta oportunidad. Así que muchas gracias, esta ha sido la presentación. Gracias Matías y extiende los saludos ahí, Lucas está conectado me parece y a Luis por favor y por supuesto a la UFRO del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Entonces vamos a continuar y si quieren ir haciendo preguntas las pueden enviar por chat entonces continuaríamos ahora con la presentación de Fundación de Eduard perdón Marcelo Fuente Alba ya que él va a presentar su trabajo Comparto pantalla es cierto Sí en Arica y Parignacota está aquí también participante de la Fundación Altiplano Enrique y su equipo que agradecemos y Marcelo va a presentar ahora Se ve la pantalla ¿cierto? Sí hay que ponerla en presentación solamente Perfecto Antes de iniciar la presentación saludar a todos y al equipo de Fundación que los vi que estaban conectados Bueno ahora comienzo me presento mi nombre es Marcelo Fuente Alba soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial y les voy a contar mi experiencia en la práctica durante enero y parte de febrero en el proyecto de restauración de la Iglesia San Santiago de Belén primero voy a dar un contexto y luego les cuento un poco más de mi experiencia personal La Fundación Altiplano es una organización que promueve el desarrollo sostenible del patrimonio cultural de comunidades rurales y andinas La Fundación nació el año 2000 ubicada en Arica y hasta la fecha ha realizado distintos proyectos Es súper importante señalar que los pueblos andinos y la Fundación consideran que el patrimonio cultural es la herencia de los bienes materiales e inmateriales que las comunidades han transmitido de generación en generación Cuando uno llega a los pueblos en mi caso fui a Belén puede ver las viviendas el cementerio la Iglesia de San Santiago que son construcciones patrimoniales que son particulares del lugar de los distintos pueblos que están en la precordillera y el altiplano Es súper importante recalcar también que tanto las comunidades como la Fundación consideran que los centros los centros los templos son centros que preservan la cultura tradicional de los pueblos Bueno en este marco voy a contarles un poquito más en detalle el proyecto de restauración de la Iglesia que tiene la siguiente línea de trabajo perdón los objetivos uno de los objetivos es conservar el valor patrimonial de la Iglesia ¿sí? por otra parte también los bienes culturales que tiene la Iglesia que son las figuras religiosas de los distintos santos ¿sí? está el Santo San Santiago entre otros por otra parte también tiene como objetivo capacitar a la comunidad en oficios de conservación del patrimonio ¿sí? Bueno ¿en qué trabajé yo particularmente? Tuve tres partes una de ellas es el diseño del reporte de avances de proyectos ya que el proyecto se trabajaba por partidas un ejemplo de partidas puede ser el apuntalamiento y el cimbrado apuntalamiento de los muros ¿cierto? el cimbrado ahí en en el arco por ejemplo si es que se ve mi cursor en el arco de las puertas entre otros entonces a medida que se avanzaba en cada partida el equipo de fundación tenía que ir informando a los distintos líderes de los talleres está el taller de bienes culturales está también el presidente de la fundación etcétera bueno por otra parte realicé un levantamiento de información con personas de la comunidad lo podemos ver en esta imagen aquí arriba donde buscábamos principalmente pre perfilar un futuro proyecto de restauración patrimonial para la localidad de Belén ¿sí? y por último también estuve apoyando en el control de inventarios bueno y en detalle un poco más el levantamiento de información que realicé se basa en el modelo que ocupa la fundación altiplano que tiene tres pilares que es ver el valor de los tesoros patrimoniales que tiene la localidad las necesidades que atiende y el riesgo entonces en conjunto con los habitantes del pueblo hicimos un mapeo destacando cierto los tesoros patrimoniales que presentaban mayor riesgo que los que más valoraba la comunidad y los que atendían sus principales necesidades bueno dicho esto y quiero también ahora pasar a hablar de mi experiencia personal lo que viví yo la verdad que nunca había podido compartir en un espacio con personas de origen indígena cierto allá había personas de origen aymara y también había personas de Perú Bolivia así que creo que fue un espacio súper rico para aprender de ello y quiero recordar tres cosas me acuerdo que el primer día que llegué a Belén Cristian que ahora está aquí en la presentación me dijo que fuera a trabajar con los maestros un día entonces aquí en la imagen en la esquina inferior izquierda aparezco yo en la izquierda con cuatro maestros entonces con una cuadrilla fuimos un día a una cantera entonces estuvimos todo un día recolectando piedras para poder llevarla al lugar del aura donde la iglesia entonces ahí yo me di cuenta del duro trabajo que tienen los maestros lo meticulosos que son y el valor que tienen las construcciones porque la restauración de la iglesia se hace con materiales propios de la localidad eso es súper importante por otra parte también destacar la organización territorial y la manera de trabajar del proyecto porque lo que a mí me gustó es que el proyecto no no llegaba como un ente externo y proponía una solución de carácter rígido sino que a lo largo del proyecto hay distintas instancias donde la comunidad de Belén puede hacerse parte de la toma de decisión ¿ya? hay distintas instancias como las mesas técnicas están las reuniones ampliadas entre otras y ¿qué más? también señalar que respecto de la componente de tradiciones y creencias que tiene la comunidad de Belén creo que es súper rica como la la mezcla que existe entre como las creencias que llegaron desde los españoles ¿cierto? uno ve la iglesia pero al mismo tiempo uno ve por ejemplo las vilanchas que es cuando sacrifican animales entonces se da una una cosa súper una mezcla súper rica y bueno eso creo que como aprendizaje me llevo como el respeto y el valor por los pueblos indígenas por su conmovisión por su cultura y por otra parte también el trabajo interdisciplinario e intercultural así que nada más que agradecerle al programa de pueblo indígena a la fundación altiplano por recibirme su bien allá y al pueblo de Belén también así que agradecer y gracias a la fundación a todo el equipo que está conectado además hay varios y vamos a continuar como les decía las preguntas al final entonces continuamos con la práctica que realizó Javiera Valeria y Eduardo si quieren poner la presentación en el laboratorio de planificación territorial en la Universidad Católica de Tebuco van a presentar los tres ahí ponen pantalla completa perfecto ahí lo ven sí perfecto Javiera ahí está Valeria y Eduardo no sé tenía un poco mala de conexión no sé si está sí estoy sí aquí estoy aquí estoy ya perfecto buenas tardes a todos mi nombre es Valeria Gustavante y junto con Javiera y Eduardo participamos en el laboratorio de planificación territorial yo con Javiera somos estudiantes de geología y Eduardo de ingeniería civil eléctrica y esto se desempeñó en nuestra práctica número uno bueno donde se realizó nuestra práctica como bien mencioné fue en el laboratorio de planificación territorial este se encuentra en la Universidad Católica de Temuco y está ubicada específicamente al norte de la ciudad nosotros estuvimos ubicados un poquito más al sur en la parte donde dice portal del sur así que nosotros nos íbamos caminando todos los días voy a continuar soy Javiera bueno aquí es el laboratorio de planificación territorial en este laboratorio se desarrollan proyectos tanto ambientales como territoriales con una perspectiva para fomentar el desarrollo del territorio a través de la sustentabilidad y del apoyo a las comunidades también esto se realiza a través del levantamiento de información en terreno la elaboración de distintas cartografías distintos talleres etcétera bueno ahora comentar un poco sobre qué fue en rigor nuestra práctica bueno recalcar que la práctica que realicé yo es contrasta un poco con la que hizo la Vale y la Javi que se va un poco por otra área bueno en lo personal yo me desenvolví en lo que es el plan energético regional que es un documento que su principal objetivo es servir de instrumento para la planificación territorial asociado a términos energéticos es decir que su finalidad es dar lineamientos y servir como un apoyo ante eventuales decisiones de carácter energético que se puedan tomar a nivel regional y bueno hay regiones que este documento ya lo tienen realizado otras que no lo han empezado y en nuestro caso que fue la región de la Araucanía estaba en proceso y llevándose a cabo por el laboratorio de planificación territorial entonces ¿qué fue lo que tuve que hacer? bueno en primer lugar leer, leer y leer y mucho contextualizarme qué estaba el laboratorio qué lleva avanzado cómo ha sido la experiencia en otras regiones cuáles son los lineamientos que tiene a nivel país en término energético leer como el término la característica de las comunidades indígenas en la región y una serie de cosas que puedan ser relevantes en definitiva para la elaboración de este plan energético luego corregir y complementar información bueno alguna información relacionada a ingeniería eléctrica que es lo mío leer el documento y corregir algunos aspectos que de repente podrían no ser tan tan al detalle o podrían tener leves errores en la forma de expresar los resultados y finalmente elaborar un documento que dé cuenta del potencial de generación eléctrica en relación a la localización de las comunidades indígenas en la región bueno para los que no saben generación distribuida tiene que ver con la generación de electricidad a nivel local mediante fuentes renovables eso a grandes rasgos y mi objetivo era desarrollar un mapa en rigor que dé cuenta de la factibilidad de la generación distribuida de la generación eléctrica en el contexto de comunidades indígenas de modo que ellos ellas estas comunicadas pueden aprovecharlo porque bueno nos dimos cuenta igual que hay una gran relación igual entre comunidades indígenas y pobreza energética por ejemplo lo cual claro este punto vendría a atacar un poco ese déficit bueno y ahora Vale y Javi les comentarán sobre qué fue lo que hicieron ellas que contrasta un poco con lo que hice yo en verdad creo que la Vale se quedó pegada ah sí él tenía problemas de internet bueno dice que se se le cerró pero bueno les puedo explicar un poco nosotros trabajamos en un proyecto con dev en el que se buscaba hacer una se busca todavía hacer una plataforma para lo siento ya ahora sí que se buscaba se busca hacer una plataforma para ayudar en caso de a las comunidades en caso de riesgo de desastre de riesgos naturales entonces lo que se intentaba era ver las las zonas de de afectación posible en algún caso de algún desastre por lo tanto lo que hicimos primero fue contextualizarnos leer bibliografía para comprender más bien en qué íbamos a trabajar luego fuimos a terrenos en donde con gente de las municipalidades estas personas generalmente encargados de seguridad de las municipalidades conocían mejor el territorio por lo tanto conocían también las áreas donde frente a una inundación en el caso por ejemplo de Tolten podía ser dificultoso o en el caso de Melipeuco las áreas donde se corrieran los laares todo esto también ligado al volcán Yaima y también a las inundaciones provocadas por el río entonces hicimos estas encuestas sistematizamos todo este trabajo y también realizamos una serie de mapas tanto geomorfológicos como geológicos para ir viendo la zona y las áreas de afectación Aquí tenemos una foto en la que estuvimos trabajando esta es en la municipalidad de Tolten estábamos viendo con los mismos mapas realizados en el laboratorio las zonas de afectación Aquí vemos otra foto que fue en un terreno que hicimos a la comuna de Melipeuco Aquí empezamos a sacar fotos con un equipo de dron que tenía a disposición el laboratorio y aquí también vemos uno de los mapas que realizamos es un mapa geológico de Melipeuco en relación a todo este tema Bueno ahora comentarle un poco más acerca del aspecto personal que se vive Bueno esto siempre en un inicio es un poco preocupante más que preocupante te genera una cierta intriga cómo me voy a llevar con mis compañeras por ejemplo cómo me voy a llevar con mis colegas yo no he tenido experiencia entonces chuta entonces comentarle un poco acerca de cuál fue nuestra experiencia bueno principalmente primero entre nosotros con la Javi y la Vale la relación en verdad fue muy buena las tareas del hogar por ejemplo las repartimos súper bien nos supimos llevar bien en ese sentido teníamos nuestras diferencias pero por suerte nos complementábamos súper bien igual es un aspecto difícil de llevar considerando que estábamos todo el día juntos vivíamos juntos estuvimos trabajábamos uno pegado al lado del otro pero por suerte bueno y agradecer igual a las chiquillas que fue súper grato y a menos el ambiente y bueno en el término laboral con los colegas que tuvimos en el laboratorio igual nada que quejarme solo agradecer muy simpáticos todos desde el primer día invitándonos al almuerzo conversando haciendo la sobremesa en el pastito un par de veces compartir igual algunos partidos de tenis por ejemplo con mis compañeros lo cual a la larga no hace más que hacer más a menos la estadía allá y en ese sentido pudimos dar cuenta que en verdad toda la gente con la que nos desenvolvimos con la que trabajamos es muy amena muy simpática y muy dispuesta a ayudar también bueno aquí vemos nuestra convivencia que se desarrolló súper bien este fue el último día que estuvimos haciendo la práctica y bueno como aprendizajes en verdad antes de pasar a la parte de aprendizajes quería decir el nombre del proyecto en que nosotros trabajamos porque en verdad esa parte la voy a decir la vale y me puso un poquito nerviosa pero se llamaba Kiñam Kiñam no sé cómo se pronuncia muy bien pero Kiñam bueno y para aclararlo con respecto a los aprendizajes dale Edu ah bueno bueno en primer lugar y algo muy valorable tiene que ver con el trabajo multidisciplinario multidisciplinario en el laboratorio una diversidad de profesiones trabajando todo en conjunto uno al lado del otro y en los mismos proyectos y en verdad y se nota cómo ayuda en verdad contar con con eso con distintas aristas con distintos puntos de vista que al final te lo otorgan distintas personas y en ese sentido el laboratorio era muy rico otro bueno la experiencia también el aprendizaje que me da que me da en torno a la experiencia profesional el primer trabajo que tengo relativo a mi futura profesión también muy valorable y finalmente algo muy rescatable también tiene que ver con lo que aprendí en cuanto a las comunidades indígenas como sabrán la región de la Araucanía es la región con mayor porcentaje de comunidad indígena en el país cerca de la mitad si es que no más y para poder desenvolverme bien en la práctica tuve que aprender y leer mucho al respecto y siento que ese aprendizaje al final queda y al futuro obviamente yo lo tendré en consideración para futuras decisiones que tome o para relacionarme igual con comunidad igual tengo un poco más de certeza de cómo funcionan y en qué condiciones se encuentran actualmente bueno y también quiero comentar algo pero lamento tengo problemas de conexión a esta hora no lo vi venir porque no me había pasado además también aprendimos en esta oportunidad con Javiera no solo la forma de ver el trabajo comunitario que vamos a realizar desde la geología el ver también cómo se gestionaba todo este tema de gestión de riesgo ya sea como municipio como entidades como el mismo laboratorio aprendimos distintas formas de abordar todo este asunto y él también es saber replicarlo desde distintas aristas como dijo Eduardo fue un trabajo multidisciplinario aprendimos no tan solo a cómo enfocar este tema de riesgo desde geología sino también desde la geografía desde áreas más bien sociales y son cosas que no necesariamente vamos a aprender la universidad por nuestra cuenta bueno y desde mi punto de vista también complementando lo que dicen los chiquillos lo que yo sentí que más aprendimos aparte de todo esto de las herramientas computacionales el trabajo en equipo siento que también como dicen ellos también fue como aprender a tener una visión distinta de la aplicación que tiene la ciencia porque claro uno dice la ciencia y creemos que la ciencia es como la verdad absoluta pero en verdad no es así hay muchas comunidades que están viviendo y pisando esta tierra con tradiciones que llevan mucho tiempo y comprendiendo el entorno natural los ritmos de la naturaleza y creo que es súper valorable poder conectar eso a pesar de que nosotros no hicimos nuestra práctica tan ligada a las comunidades igual estuvimos en el territorio de Temuco en las comunas de Tortén entonces igual de cierta forma es inevitable tocar ese tema también quería agradecer tanto al laboratorio de planificación territorial como al programa de pueblos indígenas por habernos dado esta oportunidad de hacer la práctica ahí creo que es súper importante el trabajo que se está haciendo de visibilizar el conocimiento ancestral que hay escondido creo que es súper importante que valoremos todos estos proyectos todas estas cercanías y generemos más conexiones porque creo que es contingente y estoy súper agradecida de tener la oportunidad de conocer profesionales que estén ocupándose del buen vivir de las comunidades del territorio así que muchas gracias por su atención esta ha sido nuestra presentación Chaltumay gracias les agradezco nuevamente Eduardo Valeria y Javiera por presentar al laboratorio de planificación territorial de la católica de Temuco que además están presentes los colaboradores les agradecemos y bueno vamos a terminar esta primera parte si quieren algunas consultas lo pueden hacer por chat pero vamos a ahora pasar a la segunda parte que está muy enlazado con esto que son las prácticas con las comunidades indígenas nosotros como programa de pueblos indígenas tenemos dos hitos bien fundamentales que es que nuestros alumnos de la facultad de ciencia física y matemática vayan a las comunidades y desarrollen prácticas con las comunidades aprendan de las comunidades y sepan después cuando sean profesionales de qué se trata este buen vivir de las comunidades también para tomar mejores decisiones y en esa misma línea María Elena Alinqueo que es profesora de la facultad va a explicar las memorias y tesis sociales en este contexto indígena y agradezco a todas las organizaciones que están conectadas porque esperaríamos que estas memorias y tesis se desarrollen también con organizaciones regionales como la Fundación Antiplano en el norte de Náritu 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 y en todas las organizaciones la ONG que está ahí en Villarrica RAPLE entonces doy la palabra aquí a María Elena Alinqueo para que pueda continuar esta presentación hola buenas tardes no sé si se ve la presentación perfecto sí ya bueno justamente un poco con la idea de continuar esto de las prácticas que fueron por se te escucha un poco María Elena María Elena tiene un problema de conexión ahora en este segundo vamos a esperar un segundo si no voy a tener que presentar yo a Ignacio vamos a tener que compartir pantalla Ignacio con la PPT esperemos un segundo María Elena bueno porque ella había preparado ella es subdirectora del programa de pueblos indígenas ella trabaja en el departamento de química y biotecnología y había preparado esto pero de todas maneras podría presentar yo esperemos si se le conecta nuestra colega que ya no sé si me estoy bien Ignacio ¿puedes compartir la presentación? Ignacio si se conecta María Elena le preguntas si quiere seguir presentando ella por favor hola si parece que me caí perdón voy a apagar la cámara ¿puedo seguir? entonces comparte si quieres Ignacio comparte para que no tengas tanto y él te va a ir pasando la transparencia bueno estaba en la segunda sí claro en la segunda no no se te alcanzó a escuchar nada bueno la idea era justamente que les decía que es continuar con las prácticas y con algo más profundo que es las tesis si me das la segunda que va un poco orientado a que se haga un trabajo final de cada carrera y mención con una tesis que donde los estudiantes aborden alguna problemática que tenga la comunidad y tanto con su conocimiento por las carreras como por el conocimiento de la comunidad pueden generar alguna respuesta alguna solución para esto el programa da un aporte de un millón doscientos para los gastos que puede tener el estudiante y la idea es que este trabajo se realice en conjunto con alguna institución de la sonda tanto con las universidades ONG cualquier otra ¿cuáles han sido los pasos? si quieres me das la siguiente como diría los pasos han sido que los profesores de la facultad han propuesto algunos temas y los alumnos en esos temas pueden contactar al profesor o al programa o a su vez directamente el estudiante puede tener alguna inquietud y entregar esa idea entonces tienen que presentar los estudiantes ahí dice un formulario que está en la página sus notas su currículum y una carta de motivación y todo eso subirlo a la página y la fecha de finalización es este 15 de mayo han surgido por ejemplo alumnos que han dicho que me interesa soy alumno de tal carrera y me interesaría participar y les buscamos profesores o han tomado los temas que han dado los profesores les quería estar y si tienen consultas lo podemos ver ahora gracias ok gracias quería contarles acá que justamente está aquí en la audiencia Cristian Ahumaba no sé si estás ahí que él desarrolló su tesis su memoria de título en el tema de abastecimiento energético para una comunidad mapuche y a lo mejor nos puede contar un poquitito Cristian Ahumaba brevemente no está apareciendo está conectado pero no se escucha y también está y también está Cristian Bastida que desarrolló ahí sí sí perfecto ya Mari Mari soy Cristian Ahumaba bien Mari Ingeniería Eléctrica en la Universidad bueno soy Cristian Ahumaba y estudié Ingeniería Eléctrica ¿cierto? hice la memoria con la profe Doris sobre la memoria era sobre como un sistema de control un sistema de gestión de agua acoplado a una micro red para la comunidad de mapuche entonces la idea era un poco tomar un problema que la comunidad había que había identificado ¿cierto? y que en realidad ya se estaba trabajando en la universidad a través del proyecto de la profe y tratar de darle una solución en mi caso no fue una solución concreta que se implementó o que yo pude implementar ¿cierto? pero sí era como la idea avanzar en algo que fuera útil finalmente así como por dar un dato entre comillas yo nunca tomé por ejemplo ramos de control pero sí me pareció importante la memoria en el sentido del contexto en el que se daba y cómo el trabajo final de un ingeniero como que para mí por lo menos debería tener un impacto en la sociedad ¿cierto? debería porque en realidad siempre lo va a tener y va a depender de entonces de nosotros mismos es como qué tipo de impacto tenga finalmente entonces me parece súper positivo ¿cierto? que esto ya se haya formalizado para el nivel de facultad que hayan muchos estudiantes tratando de postular las prácticas que pase todo esto ¿cierto? y destacar siempre que como que finalmente las comunidades en estos trabajos deberían estar primero las comunidades ¿cierto? uno finalmente termina siendo una especie de herramienta para ello y creo que esa es la idea del ingeniero como decían los chicos Matías que fue a la misma comunidad que fui yo hay experiencias que no se encuentran en otros lugares y finalmente uno ve más o menos que es que es lo que podría mejorar de la facultad también al estar ahí ¿cierto? o sea ningún acercamiento antes a eso quizá es como una especie como de deuda de la facultad con las comunidades y bueno desde el programa se está tratando de revertir eso así que creo que es súper positivo y además tratar de hacer carrera entre comillas en esto yo hice práctica uno práctica dos y la memoria en este tema entonces para mí por lo menos es como un enfoque que le estoy dando a mi a mi carrera y no solamente así como una cosa que fue una experiencia por lo menos y espero que sea así con el resto de los estudiantes además porque si bien pueden tener sus propios intereses hacer esto ¿cierto? como una especie de como les decía enfoque o perfil del ingeniero o científico que va a salir sería mucho mejor perfecto eso sería bueno acá queremos igual ir Ignacio si me pones la primera ppt de la memoria en pantalla les cuento un poco que si tienen consultas nos pueden escribir ahí Ignacio va a poner en el chat el correo del programa de pueblos indígenas la inicial por favor y contarles que si tienen consultas también ya han postulado en realidad tres alumnos uno que va a trabajar en control de un invernadero que es eléctrico otro que está por supuesto en una comunidad flanquenche en ese caso mapuche otro que va a trabajar en una en el tema de análisis de agua para comunidades mapuche en ingeniería en estudiantes químicos bueno acá Cristiana que sigue haciendo el magister en un tema de procesamiento del lenguaje mapuche del mapungul desde el departamento de ciencias de la computación y contarles además que vamos a seguir con las prácticas profesionales en enero y febrero así que esperamos la contribución de todas las organizaciones regionales y por supuesto de las postulaciones de nuestros estudiantes porque sin duda en el programa creemos que es importante tener ingenieros y científicos que aporten hacia la sociedad más aún con todo este tema de la crisis social y la pandemia lo necesitamos y la facultad ha tomado conciencia de esto a través del programa de pueblos indígenas esto es una iniciativa que va a quedar en la facultad así que no sé si Claudia María Elena quieren decir algo más que son ambas miembros del programa por supuesto a ver espérate yo no sé estamos con algunos problemas de conexión se desconectó como parece la Claudia no ahora ahora sí sí por supuesto lo que sí no lo que sí no veo nada pero bueno no importa voy a hablar un poco así bueno en primer lugar yo le quería dar las gracias gracias a todas las instituciones que acogieron a nuestros estudiantes porque bueno fue una primera experiencia y confiaron en nosotros y eso bueno sin duda es una gran cosa que hayan depositado esa confianza que hayan trabajado con nuestros estudiantes hayan salido estos resultados al menos en términos de la experiencia profesional de ellos como podemos escuchar fue muy buena también darle las gracias a los estudiantes que bueno como nos transmitieron aprendieron un montón de cosas por el lado a mí siempre me interesa que aprendan también en los cursos que tenemos en ethics y que comprendan que en realidad más allá de aprender técnicas para hacer las cosas es necesario considerar a las personas a las cuales va dirigida o el territorio en el cual estas cosas se realizan y ahí me gustó mucho la intervención que tuvo Carla la justa al final y que la tuvimos que cortar pero ese concepto que ella dio de love es lo que yo siempre trato también de transmitir en mis clases el territorio es mucho más que un espacio físico el territorio tiene esta otra connotación que es lo que la gente siente en el territorio y esto es mucho más cierto cuando tenemos comunidades y entonces todo este significado como cultural colectivo del territorio es lo que me quedó muy claro en el caso de Carla por ejemplo con Rodrigo no siento que tuvieron esta experiencia bonita a través de MAPLE también Marcelo no siento que habló de la organización del territorio y cómo también se puede aprender de las comunidades de cómo se puede organizar de otra manera en fin la importancia de la participación de hacer partícipe a las personas que recalcaron muchos grupos me pareció también muy importante porque esas cosas normalmente no se aprenden en nuestra facultad y que lo hayan vivido realmente de manera directa me parece fantástico y por eso mis agradecimientos también a cada una de las instituciones patrocinantes de nuestros practicantes eso gracias que vamos a seguir trabajando con ellas con todos ustedes porque necesitamos lograr acá seguir avanzando con las memorias y tesis y volver a hacer las prácticas en enero y febrero si Dios quiere en realidad en este contexto entonces voy a ir dando el cierre contarles en realidad que transmitimos por YouTube también dejamos grabadas toda esta presentación la vamos a dejar en nuestra página web del programa Pueblo Indígena y contarles que el programa sigue bien activo porque hoy día el lunes y jueves tenemos el taller de Mapudungun y además si cierran el micrófono y además hoy día también seguimos transmitiendo en Instagram en vivo con el doctor Ensozade un programa a través del programa Pueblo Indígena de prevención e indicaciones de coronavirus que él amablemente está respondiendo preguntas para comunidades indígenas para que no nos hagan difusión también en sus sectores ahí Natal y Triste y todos los que están conectados desde regiones Chantumal Peuskayabi y vamos a cerrar muchas gracias nuevamente a los estudiantes yo sé que están súper ocupados pero agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo para contar su experiencia y a todas las organizaciones nuevamente gracias y postulen a las memorias y tesis los que están interesados hasta el 15 de mayo chau muchas gracias a ustedes gracias vayan muchas gracias muchas gracias chau gracias